Seguimos trabajando en lo que veníamos desde hace más de 6 años, trabajando con los deudores del canon de riego. Nosotros logramos durante 3 años de trabajo sacar una ley, que es la 44-42, que desde el 99 está en vigencia. Desde esa fecha nosotros no tenemos ninguna información que esta ley haya beneficiado a ningún productor por las deudas del canon de riego. Así que hoy nosotros lo que intentamos hacer es reactivar esta ley, que los deudores puedan tener conocimiento de qué se trata y exigir su cumplimiento. Nosotros solamente tratamos de que todos los productores que llegan al movimiento con este tipo de problemática, orientarlos y darle un asesoramiento para que puedan pagar. Y por sobre todas las cosas, nos resulta muy curioso que esta ley lleve 3 años en vigencia y que no se haya ni reglamentado ni puesto en vigencia. Y nosotros entendemos que esto es una falta bastante importante.